hola que tal y bienvenidos a esta tercera parte de esta serie de tutoriales donde estamos trabajando entre zbrush y mood box en los anteriores vídeos hemos visto cómo crear este coloso de piedra con toda su textura ahora el siguiente tema es volver a zbrush o sea enviar todo eso que tenemos ya realizado volverlo a zbrush exportando las texturas entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es exportar los modelos debido a que se han hecho algunas modificaciones de high poly al modelo el low poly también ha sufrido ciertas modificaciones así que yo quiero tener ambos en en ese en esas modificaciones entonces lo primero que tengo que hacer es voy a crear una copia de este coloso no no mejor copia no aquí no es necesario porque lo podemos hacer lo podemos hacer directamente con las herramientas que tiene mod box entonces voy a seleccionar el coloso y resulta que este coloso tiene una cantidad de polígonos demasiado alto y exportar este obj pues se demoraría muchísimo exactamente la cantidad que tiene este personaje son de a ver vamos a contar son de más o menos 11 millones de polígonos 11 millones de polígonos son bastantes entonces por acá hay una herramienta que se llama el reduce mesh es de reduce mesh me permite bajar el porcentaje de los polígonos pero sin tocar la versión original o sea podemos crear con una versión en low poly o sea semi low poly o sea con un 90 por ciento menos de este high poly y nos podemos crear con quedar con el original entonces aquí podemos darle que porcentajes que queremos reducir en este caso voy a ponerle por ahora un 90 por ciento a ver qué tal queda si queda bien y le voy a dar en reduce mesh y él va a empezar este proceso y se va a demorar un rato listo más o menos unos cinco minutos se fue en reducir y fíjense que voy a darle wire frame a esto con la tecla w y pues la superficie vemos que se encuentra bastante bien y ahora la cantidad de polígonos que tiene este se redujo a casi dos millones de polígonos solamente entonces de 11 a 2 millones de polígonos pues es una reducción muy muy grande y en la parte de acá tenemos este color sus veis que se llama reduce lo que vamos a hacer es seleccionar lo voy a darle para poder darle sport selected y voy a ir donde dice 3d files y le voy a dar low colossus y a éste le voy a dar high poly high 01.obj y voy a darle guardar listo exportado luego de casi diez minutos exportando sólo este modelo por fin mud box lo hizo ok es hora de esconderlo y ahora vamos a activar el colossus base 1 que tenemos aquí que es el que tiene todas las subdivisiones para sacar el low poly o la versión low de este modelo entonces presionando la tecla ave para o de página hacia abajo también lo podemos hacer por acá en edit a ver creo que es aquí acá step level down o page down podemos ir bajando los niveles de subdivisión hasta que lleguemos al nivel cero es que es este si le doy w pues voy a ver el wireframe que tenemos todavía original de el modelo low poly obviamente hay unas modificaciones por ejemplo esta roca de acá atrás antes no estaba así entonces por eso tenemos que llevarnos este modelo para que calce un poquito más con el modelo que ahora tenemos entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo voy a darle file y voy a darle export selection y voy a hacer todos sus lo voy a crear una versión low poly de esto voy a decirle low ahí está voy a darle guardar y voy a esperar que todo se guarde y listo don ok algo especial y muy genial del tema de los layers de texturas de mud box es que podemos exportar cada una de ellas por separado al momento que nosotros queramos entonces el baking de texturas en este caso nos permite hacer por ejemplo voy a ir por aquí donde está render por acá extract texture maps y podemos hacer nuevas operaciones pero en este caso tenemos las la lista de texturas aquí y podemos exportar cada una por ejemplo quiero exportar la textura difusa que tiene este modelo la cual es esta textura que está aquí a ver así que sin ella se vería así quiero exportar esta textura sola voy a darle export y la puedo guardar como en texturas como por ejemplo voy a guardarla como un rojo como difuso y voy a guardarla en png bueno yo creo que un jpg estaría bien por este caso no necesito más un jpg que es bastante universal y me permite guardar esa textura vamos a hacer lo mismo con el canal especular y con el de cana y con el canal de incandescencia entonces voy a abrir acá voy a darle clic derecho voy a darle export selected y lo mismo tenemos aquí el difuso voy a ponerle a esto especular aspecto 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 así solito y el incandescencia voy a guardarlo aparte sport selected y voy a darle export y can de incandes ahí ya me entiendo yo en mis cosas voy a darle guarda ok ahora hay un par de cosas que necesitamos exportar y son los mapas de textura los mapas de por ejemplo el ambient occlusion y algunas otras cosas que nos permite exportar modbox en ese caso lo que voy a hacer es volver a subir este modelo de low poly y voy a subirlo a sus máximas divisiones entonces con page down puedo ir paso a paso y que vuelva al nivel número 6 creo que es la subdivisión más alta en la que tenía este modelo listo era el nivel número 5 entonces ya estamos en esos 5 tengan en cuenta que la velocidad de subdivisiones en modbox no es tan rápida como en zbrush puesto que modbox trabaja con subdivisiones de polígonos reales mientras que en modbox se trabaja con pixels esto tiene sus desventajas y desventajas más que todo yo lo veo como desventajas en la cuestión de velocidad y ventajas es que cuando trabajamos para videojuegos sabemos exactamente cómo se va a dividir un modelo por ejemplo si aquí no hay polígonos para subdividir él no se los va a inventar simplemente subdivide de donde tiene en cambio zbrush al tener el sistema de pixels él se inventa muchas veces algunos polígonos que por ejemplo en el low poly no existen y eso pues muchas veces causa problemas ok vamos a exportar los mapas entonces voy a v y maps y le voy a dar extract texture maps y le voy a dar nueva operación le voy a dar la operación se llama coloso y le voy a decir por ejemplo transferir paint layer no es necesario porque ya exportamos las texturas aquí no necesitamos exportarlas así que sólo vamos a utilizar el ambiente occlusion map el vector displays map el display map y el normal map en el ambiente occlusion map simplemente vamos a hacer a seleccionar el slot y vamos a darle en add selected voy a seleccionar mi modelo este y voy a darle a selecto y acá le voy a dar a selecto el automáticamente reconoce lo siguiente que en este mismo modelo hay dos versiones dentro de él está la low poly que es el nivel 0 de subdivisiones y el nivel 5 si tuviésemos por ejemplo dos modelos distintos uno low poly y uno high poly podríamos hacer la transferencia directamente a través de el v map pero en este caso el mismo modelo se reconoce como de alta y de baja por eso no hay que seleccionar otra cosa listo vamos a la parte de abajo nos pide la calidad de las texturas a las que va a exportar el tamaño de la textura en este caso voy a darle 2048 o sea 2k de textura y la la resolución de la del shadow map en este caso tengo que darle un nombre y una ruta de texturas aquí voy a ponerle por ejemplo a o qué es él que se entiende por ambient occlusion simplemente un formato común el png estará bien ok vamos ahora al vector displays map este vector displays map es genial a la hora de simular cosas que no hay solo con una textura aquí como ya lo hicimos antes ya nos ha reconocido el nivel 0 y el nivel 5 de nuestro modelo ya también tiene la textura a 2k o 2048 solo hay que darle una ruta y un nombre a esto entonces voy a ponerle por ejemplo col col de coloso rock la roca y le voy a poner de esto vdm o vector displays map y voy a darle una raya ahí adicional guardar y él me pregunta si adicionalmente quiero poner el underscore vdm o sea vector displays map para que funcione dentro de modbox yo le digo bueno si no no hay problema y le pone otro vdm adicional al que ya tenía pero bueno esto obviamente tiene que estar a una profundidad de bytes de 32 así que cuidado con eso el displays map lo mismo ya está todo hecho simplemente vamos a ponerle por aquí en png vamos a bueno png vamos a ponerle col rock dis map display map list ok y el normal map también es decir puede estar en png y voy a darle lo mismo col coloso roca y nrm normal map listo ya está todo listo para exportar y simplemente le damos en extract y él va a hacer todo el proceso del baqueo de las texturas y las va a exportar voy a darle aquí y voy a esperar pues todo lo que se tarde vamos a ver cuánto se va a tardar en esto listo ha finalizado en la extracción del mapa bueno tampoco fue tan tan demorado como pensé que iba a ser ok entonces ya estamos listos para ir de nuevo aceite bruce lo que vamos a hacer ahora es darle importar a nuestro modelo por aquí está con los tutorial voy a darle tritifas y voy a traer por ejemplo el coloso slow poly voy a darle abrir voy a ponerlo y voy a darle en edit y fíjense que ya tengo mi coloso en low poly obviamente ese color o este material no me gusta así que voy a cambiar entonces fíjense las modificaciones que ha tenido este modelo de low poly en la diferencia de las de high poly aunque lo que voy a hacer ahora es traer el modelo de alta resolución porque este modelo de low poly no me sirve del todo una de las cosas que puedo hacer dentro de esta brush para no perder el tema de las texturas es por ejemplo ir a ir a las texturas y darle import y traer por ejemplo en texturas traer el difuso que tenía las texturas seleccionarlo aquí y luego ir en texture map y darle en create y darle new texture y traer una textura que es esta rock diffuse y fíjense que está aquí la textura pero resulta que se está bruce él hacía siempre un flip de todas las texturas y por eso nos aparece hacia el revés entonces lo que tenemos que hacer es ir acá la textura seleccionarla y darle un flip en vertical así para que esto esté hacia arriba ahora nuevamente vamos acá y vamos a seleccionar la que esté en vertical y todo se arregla ya tenemos la textura ahora nos faltan las subdivisiones del modelo y que nos ganamos nosotros con tenerle esta textura pero si el modelo continúa en esta versión low poly que pues la verdad si necesitamos hacer unas modificaciones dentro de esta bruce pues no nos va a servir tanto entonces lo que voy a hacer es una copia de ese modelo o duplicarlo más bien voy a seleccionar este que en este de acá arriba perdón el 2 la copia esta segunda y le voy a dar en import y voy a traer la versión high poly pero siempre utilizando una copia no es muy importante high voy a darle a abrir y voy a esperar que cargue nuestro modelito algún día listo ya tenemos ambos modelos aquí ok ahora simplemente vamos a tener que hacer una proyección de el modelo entonces ya tengo el modelo high y el modelo low los nombres aquí voy a seleccionar el modelo low por ejemplo y le voy a dar en proyecto voy a darle proyecto y listo voy a a subdividir ahora el modelo low puede darle en divide al nivel 2 voy a darle nuevamente proyector proyecto y listo ahora voy a subdividirlo nivel 3 y lo mismo voy a proyectar es decir voy a hacer 5 subdivisiones para el modelo y en cada una de ellas antes de después de subdividirlo lo que voy a hacer es una proyección esto lo que va a hacer es que poco a poco va a ir tomando las deformaciones del modelo de high poly voy a darle divide número 4 proyecto out para que este modelo cada vez más se parezca el de high poly listo ya he terminado los procesos ya son 5 subdivisiones ahora lo que puedo hacer es ocultar ese low a high poly perdón y fíjense que ya el low poly lo tengo como si fuera high poly y pero tiene la virtud de poder bajar hasta la primera subdivisión y subir hasta la última subdivisión en poco tiempo este coloso high lo podemos borrar ya no nos hace falta ya tú quedas fuera ahora tenemos un modelo que pesa muy poco y se ve como un modelo que pues tiene muchísimas subdivisiones adicionalmente de eso ya tenemos todos los mapas y podemos trabajar por fuera de zbrush y de de modbox incluso una de las cosas por lo que lo traje aquí a zbrush es para poder utilizar por ejemplo el bridge que hay entre a ver external render entre que shot y aceptamos entonces por ejemplo yo quiero este modelo llevarlo así como está a que hizo y pues simplemente le doy beber aquí dándole el render external render obviamente teniendo el enlace el que hizo bridge y listo listo estamos dentro de que shot y ya tenemos nuestro coloso aquí fíjense que ya podemos manipular su entorno y todo para hacer un render de este modelo podemos utilizar un poquito el editor de hdr para aumentar el brillo para que nuestro modelo se vea ahora mucho más pero lo genial de esto es que pues rápidamente contamos con algunas cosas para hacer no sé un previo al cliente o algo así algo que de pronto le falta a que eso es el manejo de algunos otros tipos de textura muy rápido en este caso tenemos un material por acá voy a darle zbrush material y voy a voy a ver si puedo traer el material a través del material grab de la voy a ver si puedo agregar aquí un nuevo nivel de material que dice que está en advance porque hay una textura que tengo que es la textura de incandescencia texture y me gustaría que esa tuviera incandescencia tuviese un tipo de no sé de brillo adicional porque si la conecto aquí fíjense que se desconecta la otra y en fin entonces por aquí tiene que ver el especular me puede servir a través de esta aquí tengo la textura especular y voy a darle en especular ya tengo los brillos especulares que hicimos la vez pasada ya están puestos aquí obviamente aquí hay que arreglarlos un poquito porque se ve demasiado brillante pero ahí está en el opacity en el bump map pues ya tenemos esto con suficientes subdivisiones así que el boom map por ahora lo podemos obviar no creo que me deje hacer un nuevo material aquí vamos a ver si haciendo un nuevo material tú 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 básico advance anisiotropic 20 translucent light me sirve creo que hay un material que me permite crear todo ese todos estos nuevos materiales pero en este caso no me no me está permitiendo hacer un nuevo hacer crear un nuevo material aquí para poder crear la luminescencia en los ojos así que bueno lo importante es eso voy a ahora abrir marmoset tool back que allí si allí si hay una facilidad para esto muy gran estoy en marmoset tool back 3 y eso es una herramienta súper genial para todos los que trabajan con modelos 3d orientados a videojuegos claro que esto es un como un previsualizador de motores de 3d simplemente sirve para previsualizar y es muy 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 fácil de manejar voy a darle file voy a darle import modo y voy a darle en escritorio a buscar mi modelo que está por aquí en 3 files y voy a traer el low poly obviamente voy a darle abrir y fíjense que tengo este modelo de low poly aquí pues que la verdad no se ve muy bien así que digamos que qué modelo tan genial que se ve pero hombre ahí va se ven los cortes de las texturas esto es porque recuerden que hicimos las texturas dentro de esta bruce y esto tiene un padre muy poquito lo cual se representa en estos horribles cortes de textura entonces vamos a empezar a traer nuestra tenemos un material aquí por defecto el cual lo podemos utilizar pero hay un material que me permite que me gustaría usar que es el un real for simple este un real fog vamos a aplicarlo al nuestro modelo ahí está y voy a darle por ejemplo voy a buscar el albido que es el material de la superficie o el texto y sería este material que está acá fíjense ahí se ve que ya se puso es como el difuso por así decirlo luego voy a cargar el normal map voy a darle a abrir y esto generalmente siempre hay algo que corregir este normal map realmente es darle un flip al eje y no en este caso parece que está bien a veces la luz juega un poquito con esto no yo creo que como estaba estaba bien y en el z no estaba está bien con este con este normal así en el eje que es parece que todo se ve bastante bien voy a traer por ejemplo en el gloss nes voy a traer este especular ahí está obviamente hay que arreglar algunas cosillas porque está muy brillante el metal nos reflect y voy a utilizar este mismo está aquí fíjense y ya se ve de un color distinto ya se ve brillante sólo por algunos sectores vamos a cambiar más por ejemplo el de ambiente exclusión que ya también lo sacamos mapa de exclusión es este de aquí y fíjense menos se nota mucho la verdad pero algo se ve fíjense desactivo y activo y ahí está el canal de ambiente exclusión el que estaba buscando el canal emisivo por aquí lo voy a traer a ver voy a darle doble clic y voy a traer este de incandescencia fíjense que ya tengo esos ojos apapachables de mi modelo allí y lo que voy a hacer es darle una intensidad mayor o una intensidad menor según lo tengo e incluso este parámetro lo puedo animar para que se vea como respirando por dentro así por los ojos una cosa brutal también puedo cambiar los colores de la incandescencia desde aquí y también esos son parámetros totalmente animables que más podemos traer bueno a otra cosa muy importante que se ha perdido con este modelo son algunos detalles en cuanto al volumen entonces lo que puedo hacer para que el modelo tenga un poco más de volumen extraer por ejemplo un material por aquí que se llama el display tengo por aquí el vector displays voy a darle doble clic y voy a traer mi mapa de vector displays que es este pdm voy a darle abrir y pues aparentemente no pasa nada por aquí no pasa nada parece que este material este vector displacement no trabaja muy bien con este material de un río la verdad es que no se ve mucho escala relativa aquí ya se ve un poquito más y tenemos que corregir un poquito este tipo de escalas que están acá pero generalmente este material se corre o se corta y pues no es tan bonito que digamos así que no sé si es mejor o dejarlo o quitarlo porque algunas veces causa problemas entonces vamos a dejarlo sin display ok fíjense que el modelo que ya se ve bastante bien voy a quitar un poquito seco los que está brillando por todo el lado ese brillo que no debería estar brillando de esa forma porque parece que se hubiera mojado este que los smoot y el metal mes tal vez el estado es ok por aquí el proyecto de metal especular vamos a ver si con el especular de pronto eso quitándolo el especular y poniéndoselo con este especular que realmente el que se interesaba y que brille solo por la parte interior así de esta forma ok listo entonces lo que vamos a hacer ahora es arreglar un poquito el entorno vamos por ejemplo con el main camera y podemos a nos vamos a darle un poquito al sky a esto y vamos a cambiar este precio de aquí vamos a cambiar un algo distinto este pareció bastante bien me gusta este de aquí esto se ve bastante bueno voy a darle el don y voy a darle en modo voy a darle un color yo quiero que sólo se vea un color detrás de este modelo para que mi modelo resalte este color ok ahora podemos hacer algunas cosas como por ejemplo añadir una nueva luz una nueva luz aquí y esta luz voy a darle en tipo ovni y voy a moverla hacia un lado y hacia arriba para que esa luz venga desde acá que tenga un color más o menos amarillento así y que tenga un brillo bastante amplio así que me ilumine bastante el modelo de esta forma ok creo que está bastante mojado este modelo vería yo que quitarle mucha mucho especular así está mejor creo que está mejor así que se vea sólo por algunos lados de esta forma ok que más podemos hacer por este modelo podemos por ejemplo en make cámara darle algunos no sé efectos por ejemplo sharpens aquí para que se vea más duro en un blue no creo que no sea necesario para este tipo de modelo una viñeta podemos poner una viñeta si queremos pero me gustaría por ejemplo ponerle activar el depth of field para activar el desenfoque a este modelo así y se vea un poco más cool este modelo otra cosa por ejemplo que podemos hacer es distorsionar un poquito los colores entonces vamos a dar a subir la saturación un poquito nada más y contrastes no creo que está bien ok y fíjense que tenemos ahora esto o algo que me gusta mucho es por ejemplo hay un efecto por ahí no sé si este que se llama que se llama distorsión este chromatic aberration permite crear una versión aberración cromática es un defecto de las cámaras pero que he puesto a propósito se ve bastante bien y podemos distorsionar lente para que se vea de una manera distinta a nuestro modelo y él lo hay tenemos nuestro modelo ya finalizado podemos hacer un render para exportar esto a nuestro portafolio o hacer un turn table directamente para mandarlo a nuestro cliente o subirlo a una página de visualización de modelos 3d ok hasta aquí este tutorial muchas gracias pero antes de irse quiero comentarles algo muy importante ya sé que este tutorial se ha hecho muy por encima todo este personaje se ha hecho como como a medio palo entonces para los interesados en obtener este tutorial completo o sea full 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 voy a estar poniendo a la venta el tutorial paso a paso para todos aquellos que quieran seguir desde el 0 hasta el 100% incluso ese tutorial que voy a vender pues tendrá algunas cositas extra para que se motiven y pues para que apoyen este canal voy a empezar a hacer unos cursos para que pues un poquito más avanzados para aquellos que quieran ponerse muy muy difíciles estudiar pues en el enlace de este video en la caja de comentarios perdón bueno abajo en la descripción del video estaré colocando el enlace en donde está donde se estará poniendo a la venta este tutorial muchísimas gracias por adelantado a todos aquellos que quieran apoyar este este nuevo emprendimiento del canal muchísimas gracias nos vemos en la en el próximo tutorial chao chao chau